bienvenidas a mi canal nuevamente y bueno pues ahora estamos haciendo este en vivo que voy a hacer ahora le voy a hacer las uñas a mi hermana como ustedes ven miran esas uñitas ya yo le hice le saqué lo que son todos los pellejitos le limpiamos la cutícula ahora le vamos de hecho un poquito de alcohol con un cepillito vamos a limpiar todo para que queden bien secas y pues nada me voy a hacer un en vivo y aquí estamos espero que se conecten más personas que vean este vídeo cualquier duda que tenga me la van diciendo y bueno pues lo que vamos a hacer ahora es vamos a ponerle unos tips aquí vamos a utilizar estos que están aquí y lo primero que vamos a hacer es buscar la medida yo les tengo este estos tips lo pueden encontrar en amazon en mi tienda de amazon les voy a dejar después el link para que lo puedan encontrar y como ustedes pueden ver aquí tienen las medidas son de diferentes medidas y son redonditos y eso es lo que vamos a estar utilizando ahora miren como ustedes ven estos tips están bastante buenos quita la manito de ahí miren son redonditos y son ya ven que vienen por medida y me gusta porque tienen estas cositas aquí atrás donde los podemos coger y los podemos pegar y bueno pues están buenísimos vamos entonces a medirle a ella las uñas y vamos entonces ahora a empezar a buscar la medida de cada uno para después que encontremos las medidas nos vamos a pegar vamos a buscar porque ella tiene las uñas bien chiquiticas como ustedes pueden ver déjenme darle un poquitico más de zoom por aquí pero sé que estoy tratando de acercar un poquito más la cámara para que se pueda ver bien vamos a tratar de buscar la medida que este mismo es el de aquí este es el número 10 ese le sirve allí vamos a probar yo siempre cojo el tip y pruebo en un dedo y pruebo en la otra mano porque casi siempre casi siempre usan la misma medida este es el 10 este es el número 10 vamos a coger entonces dos números 10 casi siempre los mismos dedos de cada mano son la misma medida siempre tenemos que medirlo bien pero casi siempre son de la misma medida y luego los voy a ir poniendo aquí a los laditos para ir mirando vamos a ir buscando ahora otra medida más aquí tenemos el 8 que yo creo que este es el que nos va a servir aquí el 8 y lo volvemos a probar aquí si ven que funciona entonces como son los dos números pues los dos vamos a coger dos números 8 vamos a ver el otro y así bueno pues vamos a ir buscando la medida que le corresponde a cada uno que nos queden bien esos tips allí que se vean bien ya ven aquí vamos a utilizar el 6 ya sabemos que tenemos que coger dos números 6 te manda saludos desde colombia saludos per para ti también yo sé que tú eres bien especial aquí tenemos dos números 6 ahora una cosita que les voy a decir el casi siempre el dedo este y este llevan la misma medida y eso lo vamos a probar ahora vamos a coger el número 8 que fue el que hicimos aquí y lo vamos a probar aquí miren estos dos dedos siempre llevan la misma medida o bueno casi siempre es la misma medida entonces vamos a coger otro número 8 para aquí uno para cada mano Fidelina García te mando saludos desde Miami saludos Fidelina para ti también aquí ustedes oyen a mi hermana ya saben que ella es a la que le estoy haciendo las uñas y ella es la que me está ayudando en todo ella me va a ir diciendo todo lo que ustedes quieran saber todos sus comentarios ustedes ella me los va a leer y así vamos a ir trabajando y vamos a ir haciendo este en vivo un poquito más dinámico y entretenido para ver si no nos aburrimos este domingo por la tarde Donna te está saludando dice hola cómo estás hola Donna cómo estás aquí estamos aquí tenemos el número 3 y vamos a coger el número 3 por acá gracias a todos todas las personas que están viendo que se han unido a este en vivo de verdad muchas gracias por dedicarme su tiempo Victoria Hernández te está saludando de la República Dominicana hola Victoria cómo estás gracias por unirte gracias gracias muchas gracias a todos de verdad cualquier dudita que tengan ya saben me la escriben ahí y aquí le vamos a estar respondiendo Vanessa Benítez desde Venezuela hola Vanessa cómo estás bueno aquí ya completamos los 5 tips de cada mano y ahora nos vamos a pasar a pegar vamos a coger y a poner el bond es lo primero que vamos a hacer ahora mismo ya recuerden que estas uñas están ya están limpias ya le quitamos lo que es toda la cutícula ya las limamos y ahora estamos poniendo el bond Foxy te está saludando desde el médico hola Foxy y Vanessa Benítez te dice que es la primera vez que te está viendo ay qué bueno bienvenida entonces bueno pues miren este es el bond que estoy poniendo que es el de la marca Opi pero como yo siempre les digo ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan a mano o el que usen ustedes regularmente ahora para pegar los tips vamos a pegarlo con esta base que es la base del dip con la que hacemos el tip con la de la marca Opi que es el número 1 también les voy a mostrar un momentico Jesús desde el médico te está viendo también hola Jesús miren yo también les estaba he hecho algunos videos dándole diciendo lo que pueden utilizar este de la marca Gelish también que es para el tip es una base también con la base del tip es con lo que vamos a pegar estas extensiones o vamos a pegar estos tips con cualquiera no importa la marca que ustedes usen o la que tengan porque la base o el paso número 1 del tip es como un glue es como un pegamento y pues eso es lo que vamos a estar pegando estos tips y lo vamos a pegar así bien fácil vamos a coger las punticas ponemos un poquito así en las punticas Vanessa te está preguntando ¿cómo tú te llamas? me llamo Lissandra Fer nos envía saludos hola Fer miren así quedan ven cuando estamos cuando pegamos los tips los vamos a ir pegando uno por uno con la base del tip que es como un pegamento y simplemente lo que hacemos es poner un poquito en las punticas de la uña y ese tip o esa extensión queda pegada al momento van a esa pregunta que de que país eres de cuba soy cubana soy cubanita seguimos pegando los estos tips para que queden bien pegaditos miren siempre me preguntan cuando hago estos videos del tip con extensiones con que pego las extensiones con esto mismo las estoy pegando con el paso número uno del tip que es la base del tip es como un glue y funciona como un pegamento dice Victoria Hernández que ha visto tus videos y que pintas muy bonito gracias Victoria muchas gracias gracias por estar aquí también te agradezco mucho y Vanessa Benítez pregunta si siempre estás dedicado al trabajo de las uñas si la verdad es que si llevo miren como queda bueno ahora actualmente yo vivo en Miami hace ya 12 años y de hace 12 años ya que estoy haciendo uñas aquí anteriormente en Cuba también hacía uñas cuando vivía allá aquí seguimos pegando los otros tips de la otra mano dice Vanessa que su abuelo también se dedicaba a las uñas ay que bueno y tú a qué te dedicas Vanessa y Fer manda saludos para mí también gracias Fer si de verdad que Fer es un seguidor el seguidor más fiel que tenemos aquí aquí de verdad que siempre está apoyando siempre está viendo los videos muchas gracias a todos de verdad chicas espero que chicas y chicos que bueno con este video de cómo pegar los tips salgan muchos de muchas dudas que siempre están preguntando bueno pues estos tips están buenísimos porque ya son redondos que ya saben que esa es la forma que se usa ahora particularmente esa es la forma que más me gusta a mí trabajar las uñas redondas o aladas o almendras me gusta mucho trabajar ese tipo de uñas con esa forma y les digo que es tan bueno porque al tener la puntita así con el número pues es bien fácil de cogerla entonces y de pegarla y eso nos facilita miren cómo quedaron aquí vemos miren aquí vemos vemos cómo quedan todas pegaditas ahora vamos a cortar las puntitas ya mira si ven que cuando le quitamos las puntitas miren cómo quedan cómo van quedando bueno ahora en este caso yo se la voy a dejar a ella de este mismo largo pero en caso que ustedes las quisieran hacer más cortas vamos a enfocarnos un poco más en el video porque así no me voy a extender mucho y no voy a explicar lo que de verdad quiero explicarles sobre poner los tips con el tip y ellas se las vamos a dejar de ese largo porque yo las que las vamos a dejar así para que se vea mejor en el caso de que la quieran cortar y quieran hacer las uñas más cortas pues sencillamente lo que hacemos es cortarla recortamos las puntitas con el corta uñas y las dejamos de largo que sea que ya nosotros la querrán ahora las vamos a limar porque ahora viene la parte en que las vamos a limar un poquito ellas si pueden ustedes ver están como más redondas yo las voy a hacer un poquito más almendraditas me gustan más almendraditas porque por la forma de la uña de mi hermana en este caso vamos a estar refiriéndonos como si fuera una clienta nosotros tenemos que saber las formas de las uñas de nuestra clienta o si se las vamos a hacer a alguien porque eso tiene mucho que ver con los tips y la forma en que las vamos a limar en este caso ella tiene la uña bien cortica como ustedes pudieron ver eran unas uñas bien chiquiticas y bien redonditas entonces les vamos a hacer estos tips un poquito más alargaditos para pues darle más la forma más alargada a la uña y que se vea mejor que luzca mejor no tan redonda porque como ya sus uñas de por sí son cortas y redondas si las dejamos más muy redondas pues no no van a lucir bien porque se van a ver como muy bolitas ahí no no a mí por lo menos no me gustan así me gusta que quede la uña como más estilizada más larga más fina tenemos siempre que jugar con la forma natural que tienen las uñas de nuestras clientas para que queden bien bonita y siempre queden de una bonita forma otra cosa que les voy a decir muchas veces las clientas nos dicen yo quiero las quiero cuadrada o las quiero así o las quiero tal nosotros también tenemos que dar nuestra opinión porque nosotros somos los profesionales y somos los que tenemos que decirle mira esta forma te queda mejor esta forma no queda bien en la uña tuya o tu forma de la uña te queda mejor una uña cuadrada o te queda mejor la uña redonda porque muchas veces no siempre es lo que se quieren hacer también nosotros tenemos que ayudarlas y bueno pues aclararlas porque ellas no saben nosotros somos los profesionales y somos los que tenemos que ayudar ahí bueno pues aquí ya ustedes ven que las he estado limando les y ya que te manda saludos de ternura hola les y cómo estás a veces no me no leo todos los comentarios tampoco porque si no me demoro mucho y bueno pues lo que quiero es enfocarme en él en el vídeo para poderles de de para poderles demostrar lo que les quiero hacer bien en el vídeo bueno pues ya después que las animamos ahora vamos a una parte muy importante que es que vamos a emparejar esta unión la unión aquí si ustedes pueden ver aquí donde se une el tip con la uña ahí nos queda siempre como un bache citó y ese bache citó tenemos que rebajarlo con la lima para cuando pongamos las capas del tip pues que eso quede parejo quede bien bonito eso lo vamos a hacer con la misma lima que lima mo tiene que ser una lima gruesa no puede ser una línea una lima tan fina y lo vamos a hacer así yo voy limando por los lados primero miren con mucho cuidado y suavecito esto no es algo que es apurado o que es ahí como quiera no esto lo tenemos que ir haciendo suavecito vamos a ir rebajando bien y con él yo siempre voy tocando con él con el dedo siempre voy tocando un poquito aquí vamos tocando vamos haciéndole así y ya con el dedito vamos tocando que eso está parecido listo ya está la próxima y así vamos a ir haciendo de una en una pero si tienen que tener mucho cuidado porque si ustedes ven aquí estamos limando el tip o la uña la extensión pero estamos limando encima de la uña natural si algunos de ustedes que me están viendo es habitual a mí es una seguidora mía y la verdad que ve bien mis vídeos siempre se darán cuenta que yo cuido mucho la uña natural para mí es primordial cuidar la uña natural y como el tip nada va a cuidar tu uña como el tip siempre lo digo para mí es una es la mejor técnica que hay en el cuidado de tuña natural por la forma que tiene al retirarlo bueno aquí le seguimos poquito a poquito las esquinitas lo más que tenemos que tener un poquito de cuidado porque algunas esquinitas de estas quedan como levantaditas porque no se pegaron bien y tenemos que nosotros mismos con la lima yo esto lo prefiero hacer con lima la verdad me gusta hacerlo bien con la lima rebajar bien y tocar bien aquí miren como como queda para que quede bien parejito y bueno pues a la hora de poner las capas del tip no no se levante no nos queden ahí como las lomitas y bueno pues aquí lo vamos haciendo suavecito y sin apuro vamos a tocar siempre esos bordecitos cualquier duda que tengan de respecto de algo de esta técnica que estamos haciendo ustedes me pueden preguntar o me lo pueden dejar en los comentarios al finalizar el vídeo yo con gusto les respondo estos tips de verdad que los recomiendo un montón porque son muy muy buenos son bien fáciles de poner y ya miren así quedaron vamos a pasar a la otra mano y de lina te pone que es muy lindo tu trabajo muchos saludos y saludos para tu hermana gracias fidelina gracias fidelina muchas gracias por vernos yo sé que también eres una seguidora de nosotros o de del canal muchas gracias siempre leo tus comentarios miren si ya la verdad que el que ve mi canal sabe que las uñas que siempre le hago a mi hermana yo la verdad que no tengo mucho tiempo de estar haciendo vídeos y bueno cuando lo hago pues lo hago con mi hermana de paso le hago las uñas y aquí está puntica de aquí me había quedado un poquito salida para afuera pero con la lima lo resolvemos por eso les digo chicas este esta parte es de mucho cuidado de detalle de estar aquí la verdad mirando porque ponerla las extensiones y después hacer el tip muchas me han escrito en otros vídeos que les queda como no les queda parejo bueno pues esta parte es la parte más importante a la hora de poner las extensiones y por supuesto que el tipo de extensiones que utilicemos o los tips que utilicemos también cuenta mucho estos son finos estos son de un son como de un plástico por así decirlo bien fino y pues a mí me gustan porque quedan bien bien naturales ya les digo tienen que tener mucho cuidado a la hora de limar para no desgastar mucho lo que es la uña natural porque en este pedacito de aquí del medio que es donde va el empate ahí puede haber un desgaste de la uña si no lo hacemos con cuidado aquí yo también como ustedes ven le estoy limando lo que es el tip la uña plástica para hacerle poro para qué poder poner el dip arriba y que y que pegue lo que hacemos es quitar como ven quitamos todo el brillo que hay ahí y seguimos ya por aquí gracias a todos de verdad por por estar hoy esto fue un poquito imprevisto nada simplemente se me ocurrió y dijo que íbamos a hacer un en vivo y vamos a no sabía qué técnica hacerle pensé en hacer el eiprés pero después dije vamos a hacer el dip con el tip porque el vídeo que tengo del del dip con ti tiene muchas preguntas y vamos a aclarar las todas miren así quedan ya después que la animamos vamos a coger el bloquecito que nosotros utilizamos yo uso este moradito y vamos a pasarle el bloquecito lo que es para rematar ya el el bíblico ese la partecita está ya para terminar de pulirlo todo si da un poquito de trabajo la verdad pero bueno esto es otro tipo de extensión que podemos utilizar con el tip aquí queda una puntita levantada del tipo ya la quitamos todo esto son cosas que no pueden pasar yo le paso el bloquecito por debajo porque a veces quedan como flequitos hay ya ustedes van viendo aquí cómo va quedando todo aquí me quedó otra puntita levantadita se lo quitamos con la lima suavecito estas puntitas que quedan levantadas son las mismas esquinitas del del tip que separan cuando limamos pero eso no tiene nada que ver ya con esto pues las terminamos de hacer y miren cómo van quedando vamos a sacudir vamos a sacudir bien miren cómo van quedando ahí voy a sacudir ahora la toallita debajo porque como vamos a trabajar ahora con el polvo del tip no queremos que se nos ensucie o que se nos contamine lo que es el el polvito del tip previamente ya lo ya le pusimos el bonder so ya no lo tenemos que volver a poner ya lo pusimos y ahora vamos a pasar a poner el color en este caso voy a estar utilizando este color de la marca opi chocolate mousse es como un colorcito miren como así lo vamos a hacer porque ya como ya empezamos ya la temporada esta de otoño pues vamos a empezar a hacer ese color déjame ponerme una máscara porque el polvo del tip a mí la verdad que me hace mucho daño me da como siempre me da como alergia y yo lo que hago es que me pongo una máscara siempre para trabajar el tip siempre uso máscara por los polvos vamos a pasar a poner la base vamos a hacer una manito primero y otra mano después para que puedan ver bien aquí vamos a hacerlo aquí y entonces vamos a empezar a poner la primera capa de color la vamos a poner lo que es en toda la uña tratando de no tocar la piel y sumergimos dos veces miren cómo va quedando yo como les estaba diciendo para mí el tip es lo mejor para las uñas para el cuidado de las uñas simplemente por el hecho de la forma en que retiramos el tip no tenemos que rasparlo aquí si se nos sale un poquito por fuera yo utilizo siempre estos palitos de naranja y lo que hago es hacerle así y ya y limpiamos ahí como les estaba diciendo para mí no hay una técnica que cuide más la uña tu uña natural que el tip porque por la forma en que se retira el tip el tip se retira con algodón acetona pero a la hora de quitarse él como que se derrite y se hace como un chicle y al quitarlo pues la uña te queda bien sanita no tenemos que como que raspar la uña como otras técnicas como cuando hacemos el gel o quitamos un builder o un gel de construcción o el mismo eiprés o las uñas estas de de otra cualquier otro tipo que se haga él se va a quitar solo y de verdad que por experiencia les digo que sí sí es verdad que sí te cuida la uña la uña siempre está sana siempre está fuerte aquí quedaron unas aquí como ustedes ven no quedó bien pegado pero con la segunda capita ya va a quedar al poner la segunda capita vamos a tratar de rectificar todos esos pedacitos que nos quedaron sin pintar ya me bajé un ratico la máscara para poder hablar y ya estoy miren así quedan las dos capas ustedes están viendo que ahí no hay marca no se ve una división del tip ni nada es muy muy importante limar bien la unión del tip y la uña para que quede bien bien parejito pero se está haciendo presente que todavía está con nosotros ofer gracias gracias muchas gracias te agradezco de verdad siempre tu apoyo yo sé que tú trabajas mucho y siempre estás ahí aunque me veas de tu trabajo siempre estás ahí miren y entonces en esta que era donde nos había quedado ese pedacito allá arriba sin tocar lo vamos a volver a hacer y miren yo siempre cuando voy a hacer el tip siempre me gusta hacerlo con la uña ya tiene que estar bien limpia retiramos toda la cutícula de la forma preferida de nosotros y le ponemos así una dos veces miren así va quedando sacudimos por arriba y por abajo sacudimos un poquito aquí aquí miren ahora vamos a hacer la otra manito de verdad que esta técnica es una maravilla chicas te deja la uña súper dura te la sientes bien protegida bien fuerte es un material que no te daña la uña en este caso yo estoy utilizando la base la base los pasos estos de la marca opi pero también hay varias marcas muchas marcas que tienen ya lo que son estos pasos para hacerla o déjame aclarar otra cosita que muchas me preguntan en otros vídeos que si el tip no se mete en lámpara no el dip no se mete en lámpara para secar porque el dip se seca solo esto no necesita secarse en lámpara ustedes pueden ver que cada capa que yo voy poniendo ya ella se seca al momento miren solamente ponemos el dip en la en la lámpara si vamos a hacer algún tipo de diseño o algún tipo de arte con él pero como ustedes ven cada capa está seca miren yo sacudo para quitar lo que es todo el exceso de polvo y nos quedaron estas punticas y volvemos a poner la segunda capita la segunda capita como les dije la vamos a hacer siempre tratando de tapar todos esos huequitos o esas mentiras que nos quedan por ahí para que la uña pues quede lo más parejo posible este color a mí me gusta mucho se está usando mucho ahora estos colores así como carmelita naranja cualquier duda que tengan pueden preguntar respecto a esto que estamos haciendo a este trabajo si yo les ayudo y o si no me lo dejan al final del vídeo en los comentarios yo de verdad yo oigo me manda muchos mensajes que no que a mí el dip no me funciona se me cae chicas yo les digo de verdad algo cuando el dip se cae rápido le rápido le estoy hablando de que de una semana algo está pasando ahí el producto no está bueno no lo estamos haciendo de la forma correcta algo está pasando pero si está bien hecho el producto si está bien hecho el producto la técnica si está bien hecha si está bien aplicada pues no tiene por qué caerse la verdad no tiene por qué caerse ahora vamos a poner la tercera capa del dip de la base clear déjeme rellenar un momentico ya se me acabó ah 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 bueno ya saben que como yo les he dicho otras veces yo tengo para la tercera capa del dip esto se lo voy a explicar ahora la tercera capa del dip yo lo aplico con el polvo clear con algunos colores hay algunos colores este no es el caso porque esto es un color sólido no se pone transparente no queda para nada clear este queda muy bien la tercera capa cuando lo hacemos con él con el polvo clear pues lo que va a hacer es fortificar el color que nos hace nos protege el color cuando vamos a limar encima yo hago yo tengo estos dos recipientes del clear tengo estos dos recipientes uno el clear oscuro para los colores oscuros y otros para los colores claro es el mismo clear viene el mismo lo que yo lo divido para que no se me manche este oscuro miren ustedes pueden ver cómo está más oscuro y éste pues está porque este es el que utilizo para los blancos los colores de esos bien claritos y que no se me manche me los cogí en estos dos potes y todos los he hecho aquí en estos dos potecitos le hago una marquita y éste le hice la marquita esa oscura para que sea para los colores oscuros ya saben que la tercera capa se la vamos a dar porque aparte de que la tercera capa nos va a dar más fortaleza a la uña porque al ser tres capas de dip pues va hasta la uña más fuerte con esto lo que vamos a hacer es que cuando limemos pues no se va a desgastar el color hay otros colores por ejemplo colores más clarito que son como medios transparentes que si yo si le doy las tres capas del color para que quede el color como más más fuerte más sólido y entonces no le pongo el polvo este el clear te lo yo solamente doy tres capas de dip muchos en otros yo he visto que le dan más de tres capas yo no yo lo doy con tres capas solamente a mí me gusta así me gusta el resultado que tiene también y bueno pues me funciona es lo que yo siempre les digo nosotros hacemos las cosas de uno funcionan a mí me funcionan de una forma a lo mejor a ustedes les funciona de otro y bueno pues cada uno hace la forma que que más a uno le convenga más le funciona les explico esto del polvito clear porque al principio cuando yo no sabía mucho sobre dip qué sé yo yo ya llevo más creo como seis no como siete años haciendo dip al principio yo cogía el mismo potecito del clear y con ese mismo no importa si era claro oscuro y le metí el dedo ahí mismo y yo veía que algunos colores me quedaban como como veteado y era por eso mismo porque no estaba separando los oscuros de los claritos ya les digo hace ya como siete años era el principio del dip no sabíamos mucho no había muchos vídeos que explicarán y bueno pues aprendí a a golpe que tenía que dividir los colores para que no se me manchar ahora vamos a poner el activador el famoso activador que siempre me están preguntando qué es el activador el activador es el activador es este líquido que es lo que les va a poner dura las camas no sé de qué otra forma se llama no sé cómo se llama activador pues lo que hace es activar el secado de las tres capas del tip que pusimos miren cómo se ve la diferencia quiero que vean esta uña aquí que que no tiene puesta el activador cuando lo ponemos miren cómo cambia automáticamente y se va a ir secando y secando hasta que queda completamente seca esto es lo que hace el activador seca las tres capas del dip para entonces poder limar y pulir encima sin el activador no podemos pulir encima eso es de entrada eso es así le meten la máquina aquí arriba de estas uñas sin el activador y vuelan los pedazos se vuelan se caen los pedazos no eso no funciona siempre hay que utilizar el activador yo no sé de qué otra forma hacer el tip yo no sé de qué otra forma si he visto que mucha gente me preguntan a mí si yo lo hago si no necesita lámpara o si lo hago con la base o el del gel yo no lo hago así no sé de qué forma lo pudiera hacer así porque no lo no lo hago así yo lo hago de esta forma con los pasos que trae el tip específico para trabajar el tip para esta marca ahora ya ustedes vieron lo que se demoró yo me demoré en poner el activador ya vamos a limar vamos a volver a limar las uñas porque como ven ellas quedan los bordes no están delineados se quedaron como con cositas entonces lo que vamos a hacer es volver a limar la aquí no estamos rebajando lo que es la uña en sí simplemente lo que estamos es perfeccionando el limado quitando todos esos grumitos que nos quedan o estas lomitas que nos quedan por los bordes y claro esto lo de esto si no ponemos el activador no lo podemos hacer sí porque siempre me dicen que es el activador que otro nombre tienen no sé no sé la verdad cómo se pudiera llamar no sé cuando yo lo compro lo es así se llama activador no sé y bueno definitivamente sin esto no podemos secar el tip para después hacer esto siempre tenemos que limar dos veces como ustedes pueden ver tenemos siempre que limar dos veces porque al al poner las cápitas del tip siempre nos van a quedar como ya están como las bolitas estas como los grumitos por los lados y bueno pues estos son los los terminados que queremos hacer porque eso es lo que es el detalle queridos el detalle es el detalle y ahí tenemos que marcar siempre la diferencia tenemos siempre que estar en el detalle en los pedacitos los los las limas a mí otra cosa que me me gusta mucho hacer bien y enfocó mucho mi trabajo a la hora de trabajar en el limado yo soy obsesiva con el limado de las uñas hay veces que yo veo uñas limadas un trabajo muy bonito también pintadas todo bien pero el limado es terrible un limado una uña bien limada con una forma bien hecha y bien delineada para mí eso es hermoso bueno ya saben que es que a mí la uña o balada es la que más me gusta trabajar la verdad me encanta cuando cuando viene alguna clienta con la uña cuadrada tú me ves a mí siempre no te la quieres hacer redonda no te la quieres hacer volada mira eso se usa mira se te ve más bonita siempre las trato de convencer a todos porque de verdad que me gusta mucho mucho la uña redonda además que se ve yo noto que se ve más fina más delicada y definitivamente dura más una uña cuadrada casi siempre tiende mucho a romperse por las esquinas aquí le voy a pasar la limita siempre se la pasó aquí así por debajo a la uña porque a veces nos quedan ahí pedacito y eso lo tenemos que sacar miren cómo va quedando y ahora bueno pues viene la parte preferida mía que es la de pulir aquí les tengo la fresita mía mi preferida la reina de todas las reinas la más barata del mercado pero la mejor ya les digo siempre se los digo las he comprado puntas de cerámica de no sé qué que si de diamante que el precio no les ni les voy a decir lo que paga por una punta ninguna me gusta esta es la que me gusta está la que no tiene marca la que viene de no sé dónde que la podemos encontrar en amazon la más básica de todas pero la corona no hay quien se la quite es la mejor punta chicas para hacer el dip que ustedes puedan tener mire unos bordes bien delineados rápido no no hay que estar afincando mucho la punta ni que estás apoyando mucho no desgasta la uña no te hace los aros de fuego no corta la piel les voy a acercar un poquito aquí para que vean no 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 gasta lo que no tiene que gastar miren a veces me dicen lista que es rápido tú pasa la máquina porque bueno primero ya yo tengo confianza la máquina y yo somos una miren miren esos bordes como que bien y ya les digo es una punta súper básica pero la mejor de todas les estoy acercando aquí un poquito porque ahorita traté de hacer un poquito zoom en la cámara y no me salió miren cómo quedan esos bordes mis amores miren eso ahí con esta punta no puede haber una cortadita no puede haber una quemada porque ella no lo va a hacer ella no lo va a hacer y yo a ella le saqué la cutícula antes de empezar se la tuve que sacar con corta cutícula porque tenía bastante con alicatico miren cómo quedan esos bordes yo les voy a enseñar ahora déjame terminar este vídeo yo les voy a enseñar todas las puntas que yo tengo que y yo les voy a decir algo yo veo trabajos de colegas que trabajan con otras puntas y le quedan perfecto le quedan súper bien yo no puedo con otras puntas no puedo victoria nos hace saber que está con nosotros todavía y fer pregunta si le puedes mandar un saludo a su suegro tonisimo ay gracias victoria primero por estar con nosotros de verdad que me alegra mucho espero que te esté gustando el vídeo cualquier duda me lo deja saber y fer y fer claro que sí vamos a saludar a toni a tu suegro seguro que lo quieres mucho porque si le estás mandando saludos definitivamente porque lo quieres mucho o quieres mucho a tu suegro o quieres mucho a la hija de tu suegro miren déjenme enseñarles un momentico estas puntas que yo compré hace tiempo que a mí no me gustan para hacer el día son diferentes puntas que tengo pero de este tipo pero a mí no me gustan a mí para hacer el día estas yo les veo demasiado filos aquí en los bordes tienen demasiado filo entonces las que uso son estas esta esta es la que es la mejor de todas la podemos encontrar en amazon es súper súper económica vamos ahora a hacer la otra miren aquí no hay forma de que esto quede mal no tenemos que pasarnos dos minutos dándole encima yo les digo yo yo les he recomendado esta punta a tantas y tantas y tantas colegas que me escriben aquí en youtube que me escriben por instagram compañeras mías de trabajo que han estado conmigo miren y siempre les recomiendo la punta siempre se las recomiendo porque de verdad que esto para mí es fundamental una buena punta con la que trabajar una buena fresa principalmente que no corte así quedan siempre siempre quedan así porque no hay forma de que queden diferentes como ella no corta como ella no tiene ese filo la puedo ya saben meter bien allí en el pedacito entre la cutícula y la piel y hacer ese redondeado perfecto de verdad de verdad que les agradezco mucho a todas a todas las personas que están en la parte allá de la pantalla que me están escribiendo mandándome saludos a todas mis seguidoras que siempre están presentes quizás muchas no pudieron estar porque todo esto fue un poquito de sorpresa miren como quedo pero igual les agradezco siempre siempre y bueno si eres nuevo por aquí estás viendo el vídeo y te gusta pues no pierdas la oportunidad de suscribirte aquí siempre estamos aprendiendo yo siempre les estoy ayudando les trato de enseñar la forma en que yo trabajo la camis me funciona y así van quedando y bueno pues espero que les guste mucho miren y bueno pues así nos quedaron las uñas estas con extensiones con el tip que vamos a hacer ahora yo le voy a hacer a ella un crom encima de este color obviando el crom si yo no le fuera a hacer el crom a ella la mandaba a lavar las uñas la ahora mismo con agua un cepillito se la secara bien venía se la secaba bien que estuvieran bien secas le ponía el activador el activador activador se los ponía se los secaba por unos dos tres minutos con el ventilador si lo que yo tengo que siempre me ayudo con él rara 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 se los pecava y le passaba a poner el top con del dip el top del dip esto es específico para el de dos capas una capa segunda capa esperamos 3 unos minutos y ya estaba listo pero en este caso ella no le vamos a hacer el crom entonces no necesita hacer nada de eso que van que supuestamente íbamos a hacer Lo que voy a hacer es sacudirlas bien, sacudimos bien con el cepillito, vamos a sacudir bien los bordecitos para que no nos quede ningún polvito por ahí, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a poner la base para hacer el crop, vamos a poner la máquina aquí, déjenme subir un poquitico la cámara para arriba porque me choca aquí un poquito, ok, ok. Creo que ya, ahí, creo que ahí estamos bien, cero, ahí estamos bien, vamos a conectar la máquina, sacate, sacate, la vamos a poner aquí en 60 segundos, la máquina que ustedes utilicen, la que sea que ustedes utilicen. Utilizando estos dos, esta base y este top con este top es el que no se limpia, que no deja capa de inhibición para poder encima hacer el crop de esta marca de D&D. Lo empecé a usar hace un tiempo ya para el crop y la verdad que me gusta mucho. Vamos a poner la base primero. La vamos a poner ya normal, como si fuéramos a pintar un esmalte de hiel normal. Vamos a poner la base de hielo, como si fuéramos a pintar un esmalte de hielo, como si fuéramos a pintar un esmalte de hielo. Normal. Vamos a hacerlo así. Vamos a ir pintando lo que es todo el dip, toda la uña con el dip, sin tocar el esmalte de hielo. Vamos a ir pintando de hielo, como si fuéramos a pintar un esmalte de hielo, como si fuéramos a pintar un esmalte de hielo. Me dejan saber, chicas y chicos, si les está gustando el resultado que están viendo. Yo creo que está quedando bastante bien. Creo yo que está quedando bastante bien. los que están aquí conmigo en hoy desde el principio ustedes se acuerdan los mochitos que trajo ella verdad? porque eran mochitos aquí vamos a sellarle bien estas punticas eran unos bolitos de mochitos vamos a ver si atendemos un poquito aquí para que no se nos pegue metela para dentro eran unos mochitos pero miren y todas estas chicas lo podemos hacer con el tip y con unos tips quien dice que debajo de estas uñas hay unos tips o unas extensiones puestas solamente ustedes y yo pero más nadie lo sabe a ver de verdad que me encanta este color bueno este nada más no me encantan todos los tonos estos que son ahora como de temporada entonces les estaba diciendo antes que se me olvide que empecé a utilizar esta esta marca de gel para hacer el chrome yo usaba antes la marca de gelis ustedes saben que esa es la que yo siempre he usado pero con el tema del chrome se me estaban abriendo mucho ahí se me hacían unos huequitos y entonces empecé a probar esta aquí vamos a poner el top este que dice no cleanser needed que no lo necesita limpiarse ¿ves? porque no deja capa de inhibición y eso justamente es lo que necesitamos para poder hacer el chrome ok entonces a la hora de poner el top con este para hacer el chrome si tenemos que tener un poquito de cuidado vamos a tratar de ponerlo con mucho cuidado y que no nos queden ninguna mentirita por ahí ninguna rayita porque todo eso se va a ver después cuando hagamos el chrome encima esto si lo tenemos que tener poner bien con mucho cuidadito fijarnos bien ahora cuando yo termino siempre de pintar con el de poner este top aquí tenemos un pelito que se pegó yo siempre reviso uña por uña para que no quede ninguna ninguna mentirita ninguna cosita vamos ahora mismo a fijarnos aquí vamos aquí nos vamos a fijar con el reflejo de la luz yo voy viendo si me va quedando como un huequito como si se abriera yo siempre hago como el contraste con el mismo reflejo de la luz me voy fijando voy dándole la vuelta a toda la uña para que yo asegurarme de que quede todo bien 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 pintadito y ponemos a secar por 60 segundos otra vez vamos a hacer lo mismo con la otra mano esto es algo que tenemos que fijarnos muy bien porque cualquier mentirita que nos quede con este top o cualquier pedacito que quede sin pintar cuando hacemos el chrome encima se va a ver y también otra cosa con el otro top que yo utilizaba de la marca Yelish tenía que fijarme mucho 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 hacer un era como que tenía que pasarle muchas veces la brocha para que para que se quedara bien parejo para que no se abriera porque como son es un top coat que no tiene capa de inhibición queda es como seco a la hora de él secarse no suelta el aceitico S tenemos que fijarnos bien pero este de verdad que está buenísimo y después que lo probé pues esto es lo que más me gusta para hacer el chrome quedan super parejitas las uñas lo que sí de verdad que tenemos que fijarnos bastante bien tener bastante cuidado a la hora de poner esta capita encima y aquí bueno pues vamos a sellar lo que son las puntitas para que no se nos queden miren aquí aquí tiene un huequito aquí miren si lo pueden ver aquí aquí se ve el huequito ese si ese huequito nosotros no lo tapamos bien y nos vuelve a quedar aquí hay otro si ese huequito no lo tapamos bien eso se ve con el chrome a eso es a lo que yo me refiero aquí vamos a revisarlo todo con el contraste de la luz yo siempre yo siempre me ayudo para ver que no queden que quede todo bien parejito miren aquí hay otro chiquitico a ver si se puede ver ahí aquí en la puntita allí allí yo creo que se ve chiquitico aquí es una minucia pero cuando ponemos el chrome completo arriba créanme que se nota mete esta mano para adentro vamos a dejar el top afuera porque le vamos a dar otra capita ahora de eso y ahora me paré un momentico porque fui a buscar el chrome que no lo tenía este y vamos a ponerlo con un aplicador miren miren cómo va cómo quedó ustedes ven que el brillo refleja que toda la superficie está como bien parejita toda miren qué cosa más linda a mí el chrome me fascina de verdad que cualquier color que tú le pongas debajo esto queda bello 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 pero para que nos quede así de parejito tenemos que fijarnos muy bien cuando aplicamos la capa esa del top que pusimos ahora tiene que estar bien bien aplicada con mucho cuidado porque si no créanme que esto no queda así miren si nada más nos queda un huequito en el medio o una mentirita que nos quede con ese top esto no queda así porque ya ese pedacito no coge lo que es el chrome y que les digo con el otro top que yo utilizaba me daba más trabajo hacerlo porque aquel sabría mucho no este este está mucho mejor mucho pero mucho mejor miren 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 esto a mí me encanta de verdad que con cualquier color que se lo ponga sacudimos con una brochita todos los excesos para que quede más limpio y ahora le vamos a volver a aplicar el mismo top se lo ponemos encima pero el ahora no va a darnos tanto trabajo como la capa anterior ahora él va a correr más fácil miren de verdad que el chrome a mí me encanta me encanta se lo puedes poner a cualquier color que él siempre va a quedar bello siempre 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 con blancos con rosado azulito verdecito ahora que llegó la temporada esta de otoño con estos colores así como tierra quedan súper lindos también bueno miren ustedes lo están viendo díganme de verdad díganme si no les está gustando esto porque a mí me encanta miren miren esto le ponemos la misma capita del mismo troco miren como esto va quedando y ahora si lo vamos a poner por 90 segundos a secar ahora vamos a pasar a aplicar el otro igual como lo hicimos ahorita miren miren si ven que cuando le da el reflejo de la luz ustedes pueden ver que el brillo queda parejo y allí es cuando nos damos cuenta de que el top quedó bien por eso les digo que tiene que quedar bien bien puesto para que quede bien parejito miren 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 y es la verdad que es bien facilito de poner esto no es como que nada del otro mundo miren pero si a cualquier color que se lo pongas el chrome esto queda hermoso y si haces el french si lo hacemos con el french que ponemos debajo y encima haces el chrome pues eso queda bello y así miren vamos a sacudir otra vez ya casi estamos terminando chicas de verdad que hoy miren esto fue nada un impulso que tuve de pronto ok vamos a hacer un en vivo hace tiempo que no hago uno un impulso que tuve ya saben y nada aquí estamos ya casi estamos terminando para ya podernos ir a hacer cada uno cosas que tenemos que hacer de todo las que tienen que ir a hacer comida o las que tienen que limpiar a lo mejor nos tenemos que ir para el trabajo cuidar a nuestro bebé todo cualquier cosa cosas cosas que hacer siempre tenemos cosas que hacer siempre hay cosas que hacer señores no podemos quedarnos sin hacer nada y bueno pues nada hoy quise entretenerme un poquito dije bueno vamos a el domingo está un poquito aburrido vamos a entretenernos un poquito y hacer algo productivo siempre hay que hacer cosas productivas señores no podemos dejarnos caer ni que nos llegue la monotonía tenemos que estar siempre activos siempre activos y positivos y nunca negativos aquí me chocó el dedo por una esquina mi hermana pero aquí estoy yo para solucionar el problema siempre vamos a acercarlo ahora y ya aquí vamos a yo siempre pongo la toallita encima para poderla limpiar así quedó hecha un poquito alcohol cogemos un papelito y limpiamos después que termino de limpiar los así la mandamos a que se lave bien las manos con agua jabón cepillito para quitar todos los residuos y miren miren como quedó chicas díganme si eso ustedes me lleve el anillo cosas que pasan en vivo se fue el anillo miren ok vamos a ponernos serio caballero que esto no es para risa díganme si de verdad estas uñas no le gustan miren esto quedó hermoso eso quedó divino bello miren esto bello bonito vamos a quitar yo siempre pongo la toallita quita la mano yo siempre pongo la toallita aquí arriba ahí está el anillo hay el anillo de Jennifer López ve por eso que a veces uno cuando hace las cosas en vivo que siempre hay que estar contento caballero hay que reírse de todo y aquí vamos el otro hay que reírse de todo porque así es la vida cosas que pasan esas son las cosas que pasan cuando hacemos en vivo a veces le tengo un poquito de miedo porque pueden pasar miles de cosas miren díganme que eso no quedó bonito ahora lávate las manos vamos a mandarla a que se lave las manos con agua y con jabón a ella o a cualquiera la clienta a la que se lo hagamos hecho voy a ir yo recogiendo un poco porque ya casi que esto se está acabando y ya ahorita calabaza calabaza cada uno para su casa es posible que le coja el gusto a esto de los en vivo y a cada ratico me suelte uno por aquí ya saben sin previo aviso para estar todos de sorpresa pues nada chicas que les puedo decir este fue el videíto que estamos haciendo hoy miren el cron este yo también les voy a dejar el link después y es súper este cron está bien bien bonito porque es como un blanco perladito y él queda con todos los colores hay otro que queda como de colores así pero no queda como este yo tengo aquel que es como como iridescente pero este es el que es como perlado este es el que me gusta a mí utilizarlo para todo porque cualquier color que le pongas debajo él siempre va a quedar bonito y de verdad que les recomiendo estas dos para hacer el cron porque quedan súper bien bueno ustedes ya lo están viendo pues nada chicas miren aquí estamos miren esto qué belleza cómo les ha gustado de verdad que creo que quedaron bien bonitas ustedes me dicen si les gustó o no yo creo que sí cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios por favor cualquier cosa también le podemos echar el aceite con una cosa cuando terminamos yo siempre le echo un poquito de aceite con la cutícula pero cuando hacemos el cron a veces como que se queda un poquito aquí y no se ve bien pero se lo voy a echar de todas formas para que ustedes lo vean no es porque se le vaya a caer el cron ni nada yo sé se lo vamos a hacer como un poquito más arriba pero porque cuando le cae en la uña como es aceite se queda como como que no parece como que no brilla ven como que se queda como un poquito así pero bueno si brilla eso ya después que se laven las manos que le echen un poquito de agua ya eso se va a ir le vamos a hacer el masajito a mi hermana se ha ganado estas uñas miren que hermosura y pues nada chicas aquí estamos quizás vamos a ya les digo me dejan en los comentarios si quieren que haga más en vivo si quieren que hagas más en vivo vamos a si no me voy a llevar el anillo otra vez si quieren que haga más en vivo pues ustedes me lo dejan saber lo hacemos con mucho gusto lo hacemos los domingos o los lunes lo podemos hacer y nos entretenemos todas aprendemos un poquito más estamos más en contacto con ustedes y bueno ya se los digo muchas gracias a todas de verdad por haber estado todo este tiempo aquí conmigo acompañándome pues nada suscríbete al canal si no lo has hecho me regalas un like por favor si te ha gustado el video cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios miren como se queda como después a mi me gusta limpiarlo un poquito yo me voy del tema rápido cambio de palo para rumba cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios chicas de verdad yo les explico y vamos a dejarlo así si quieren que haga más en vivo me lo dejan saber y vamos a hacer más vamos a hacer a cada ratito hacemos uno y aquí nos vamos a reír vamos a aprender todas mucho gusto por haber estado en el día de hoy muchas 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 gracias a todas por acompañarme todos los que han estado desde el principio los que se unieron a todas las nuevas que vinieron al canal y pues nada chicas muchos besitos a todos bye vamos a ver cómo finalizó esto esto ahora no lo sé apagar esto es lo nuevo ahora vamos a ver cómo lo apago vamos a ver Gracias.